Posee 2.823 hectáreas de alta biodiversidad que comparte áreas desde los 900 hasta los 2.400 metros sobre el nivel del mar, abarcando una gama de ecosistemas de bosque montano. La Reserva Drácula se despliega como una coreografía natural con protagonistas como el bosque subtropical, las nubes y el murmullo de los ríos Chical y San Juan. Son 2.823 hectáreas que cubren uno de los rincones más remotos de Tulcán en la parroquia El Chical frente a Colombia. Se ingresa por un camino de segundo orden desde la comunidad Kinyul. La reserva está en las estribaciones occidentales de los Andes, con variedad de ecosistemas de montaña. Aquí hace 24 grados. Los árboles de papayuelo del Chocó y Guamuros forman una cúpula de unos 15 metros. La humedad envuelve sus troncos cubriendo de un musgo que absorbe la lluvia y libera un aroma aterroso. Entre sus ramas aparece la ardilla enana, cuyo cuerpo y cola oscilan entre 12 y 16 centímetros cada uno. Busca sus frutos preferidos. El sendero luce sembrado de lianas de hasta 20 metros que cuelgan de árboles matapalo invadidos por helechos y aráceas. Esta paleta de verdes intensos contrasta con los tonos rojizos, lila y blanco de las bromelias y los anturios. En sus hojas pasean dos orugas que se acercan a un capullo. Una mariposa búho se detiene mientras una serpiente caracolera no venenosa se distingue por su figura sumamente delgada. A 300 metros, el canto de las cigarras se entrelaza con el choque del agua de una cascada de 18 metros. Un abanico de hongos se forma en sus riberas y un tucán de pecho amarillo con su pico de 18 centímetros mira a lo lejos. El trepatronco se cuenta entre las 304 especies de aves que aquí habitan. La guilandina, que son especies que ya hay pocos registros dentro del ecuador y que pues hemos tenido el privilegio de registrarlas aquí. Entre las alocacias de hojas en forma de corazón brotan flores silvestres de color violeta y rojo. Y este árbol de chanul alcanza 30 metros. A 20 minutos se revela la cascada más grande de 40 metros. Sobre rocas descansa la rana Pristimantis muricatus y entre las hojas se deja ver esta rana epipedobates de tonos marrones que mide un centímetro. 52 tipos de anfibios han sido censados. Las dos cascadas alimentan a los ríos Hualpi y Pailón que dotan de agua a unas 14 comunidades de El Chical. Los bosques nublados son los más altos de la reserva, cubriendo el 12% de su territorio. La neblina envuelve a los árboles de manzano colorado, palo rosa, cucharillo y naranjillo. Que crecen entre 1.500 y 2.400 metros. Altitud que además genera el florecimiento de 235 tipos de orquídeas, incluyendo una de las más raras y exóticas, la Drácula. De ahí el nombre de la reserva de hojas mucho más estrechas y puntiagudas. Con cámaras trampas se han identificado al menos 43 especies de mamíferos, como los osos de anteojos, leopardillos y pumas con color. En 2022 el municipio declaró la reserva como área natural protegida. Siete guardabosques la vigilan recorriendo entre 7 y 10 kilómetros, 11 horas por día para evitar la cacería y pesca ilegal. También contribuyen a la investigación con el registro de especies. Nosotros informamos con fotografías, puntos, donde están. Trabajamos con GPS Gaia para tener la coordenada de donde hemos encontrado. La reserva Drácula este año ha atraído a 20 científicos nacionales y extranjeros.